ojo chicos que ha evolucionado el primer pokémon de los de estos que evolucionan con los mil pasos bramblin evolucionando no es paumo ya paumo evolucionará lo evolucionaré ahora ahí va este bramblin que va a evolucionar no sé en qué va a evolucionar esta mierda es parecido no tiene una sonrisa bramblegast bramblegast bueno si sigue manteniendo planta fantasma o con este picursor despliega las ramas para engullar a sus presas cuando ha terminado sobre su energía vital las escupe vale y esto ya es final no estoy al final que está ahí sí que tiene esto no vale para algo esto amigos de verdad vale vale esto para algo él ha sacado otra vez bueno es un poco más grande que el anterior pero tío muy parecido no surca viento sigue manteniendo la misma habilidad 88 ataque físico defensas defensa sin más no 50 51 58 sin más velocidad demasiado alta mejor atacante físico aunque tampoco es que tenga grandes ataques físicos aprenden algo así guapo no pues bueno aquí está bramblegast y supongo que ahora os enseñaré también las otras los otros dos que evolucionan así por fin 3000 años más tarde paumo va a evolucionar venga dale anda dale evoluciona y lo voy a meter en la caja pero no va a salir ahí en la vida el paumo este y ahora va a ser paumot que es igual con un flequillito es que es igual tío es que es igual tío poco ocurre en el diseño de algunos pokemon y de algunas evoluciones sobre todo bueno pokemon palmada este pokemon es normalmente bastante calmado pero una vez en combate derriba a sus rivales con movimientos de una velocidad vertiginosa a ver voy a echarle unos jadas estadísticas pero vamos que tiene pinta de que se va a ir al pc indefinidamente legaria vital que es esto pronunciaron a benévola oración que reviva un poco del equipo que se haya debilitado y restaura la mitad de sus ps máximos vale no sé qué es esto tío esto se lo podría enseñar pero lo quito tío es que creo que tiene un buen set el culpillo rayo habrá que quitárselo con el empujón habrá que quitárselo en algún momento ya voy a ir al empujón que es un ataque de mierda y me enseñó este ataque que el plegaria vital no me suena de nada yo creo que es un ataque nuevo que han puesto hace pokemon directamente vale pues ahí está chicos paumo me queda uno lo veremos ahora y aquí tenemos al último que evoluciona por pasos que es relor este escarabajo que estaba abajo el escarabajo pelotero vamos a ver el reloj en que evoluciona esto tío a ver a ver a ver a ver vas a ser un escarabajo volador bueno y psíquico vamos estos psíquicos seguro además que lo que cuando lo atrapamos era porque decía algo vale se llama como rapska si es psíquico porque es un pelotero es que porque no se tiene la bola apenas se mueve porque se cree que el cuerpo en el interior de esta es quien controla sus acciones o agua pues no sé cuánto de bueno será pero está guapo tiene otro bicho sí que uno de tuvimos ahora beatle en la anterior generación no es ahora este oye también también el plegaria vital no sé lo que es pero voy a pedir consejo tiene olvidar rodar hombre teniendo cuenta que tiene bastante más a la que especial y vamos a quitarle rodar y le ponemos esa plegaria vital y con estos chicos habría evolucionado los tres pokemon que evolucionan gracias a los a los pasos pero aquí lo tenemos pero pues es grande es grande el escarabajo la bola psíquica esa que lleva ahí arriba está guapo eh está también guapo chicos bienvenidos a un episodio de pokemon escarlata hoy ya mejor eh hoy ya mejor es como he hecho la entrada y me he notado que estoy mejor no está mejor la voz sí 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 está mejor todavía no estoy 100% pero pero mejor mejor claramente bueno vamos a seguir jugando chicos lo último que hicimos fue vencer al líder de tipo normal y bueno me he ordenado por aquí cositas y tal os habré puesto tres clips de cómo evolucionan los pokemon que necesitan mil pasos para evolucionar que son el paumo en paumot relor en rapsca y el otro era brambling en bramblegast bueno os habré puesto clips de cómo evolucionan estos tres pokemon en principio ninguno de ellos va a entrar en el equipo la verdad el paumot es que me da bastante pereza es que tiene unas defensas de mierda y ataque 121 es verdad que es un ataque bastante alto lo que pasa que no tiene nada así súper guapo para aprender de todas formas está 42 y de momento se va a que tener el pc igual que esos pokemon de nivel alto me he puesto un equipo nuevo con pokemon para ir evolucionando vale no he visto las evoluciones pero sí he visto los métodos evolutivos es molipa evoluciona tan de mago se evoluciona barum evoluciona y dinka tinka evoluciona de hecho tiene dos evoluciones y son por nivel y yo voy prime ape porque sí evoluciona sí evoluciona cómo evoluciona tenemos que hacer creo que es 20 veces puño furia que es un ataque pues yo diría que es un ataque nuevo el puño furia este no no quiero recordar quiero ver el puño furia puedo ver el puño furia me dejas ver el puño furia no no quiero recordar ningún ataque bueno voy a darle a recordar pero para ver el puño furia convierte su rabia en energía para atacar cuantos más golpes haya recibido el usuario mayor será la potencia de movimiento tiene 50 de potencia pero como dice ahí pues cuantos más golpes recibas mayor será la potencia es tipo fantasma además es curioso porque este porque prime ape es lucha lucha pura no sé si la evolución de prime va a ser fantasma pero me apetece verla lo vamos a poner en el equipo y bueno vamos a ir evolucionando estos pocos que llevo por aquí en la que el stack también evoluciona y si no me equivoco todos evolucionan por nivel si no me equivoco todos bueno menos el prime ape que necesitaba el puño furia el resto se evolucionan todos por nivel y los llevo ahora mismo en el equipo pues para no extra levelear básicamente para no extra levelear porque como vamos a ver ahora rutas nuevas y tal pues pues eso que os cuento hemos conseguido la número 11 vale el punto número 11 y vamos a ir a por el 12 cuál es el 12 el 12 es este de aquí gimnasio tipo fantasma fantasma gimnasio tipo fantasma este es el siguiente punto al que tenemos que ir gimnasio del pueblo ozcailu vale lima el alma del rap como el alma del rap mira mira que lleva una gorra es verdad que lleva una gorra para atrás pero pero esto que es una vieja rapera no sé prefiero no hacer preguntas vale prefiero no hacer preguntas vale pues ese es el objetivo me lo voy a marcar si lo voy a marcar en el mapa oye este que es este quien es uy 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 vamos a encontrar poco nuevos por aquí este será evolución de fido no no quieto 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 marcame el destino ok vale es en esa dirección ok chicos pues gruta vestura sierra napada sierra napada que evidentemente es referencia a sierra nevada aquí en españa en granada sierra napada que claro le han puesto la referencia del hombre pero sierra nevada no está aquí ubicado pero entiendo que claro una ruta nevada siempre suele ser de 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 tramo final del juego en los juegos de poco no siempre suele ser de tramo final de la ruta nevada vale hay un yunpluf yunpluf lo tengo atrapado yunpluf yunpluf no tengo atrapado yunpluf o sea lo que pasa es que claro me he quitado el paumo tío ahora para atrapar va a ser un poco problemático no puede sacar el paumo voy a sacar el paumo chicos mira que me da pereza el paumo es que no me gusta mucho pero no es que para atrapar es que para tapar lo vamos a tener que poner voy a ir a a tan de mouse que me da muchísima pereza vale paumo te vamos a subir muchísimo nivel crack voy a subir mucho de nivel pero casi sin querer pero es que yo es que lo del moflete estático es muy clave para esto antes de seguir con la ruta voy a dar media vuelta ahora para ver si tenemos objetos nuevos en la tienda para comprar que me entiendo yo que sí no me entiendo yo que sí hemos conseguido ya cinco medallas en la multa ojo en la multa ojo en la multa ojo que tengo cinco medallas amigo vale yunpluf no me ataca perfecto está en amarillo naranja paralizado super gol no eres un yunpluf de mierda tampoco yunpluf tampoco te pongas aquí pesado no no te vas a poner pesado verdad sí sí se va a poner pesado vale te voy a gastar un autogol con la confianza de que voy a ir ahora a la tienda y me va a vender ultogols vale de hecho tengo la esperanza de que algún día me den las blozones hombre no 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 uff el yunpluf pesado no y ahora con las drenadoras que se va a empezar a recuperar la vida pesadísimo el yunpluf amigos pesadísimo pesadísimo el yunpluf ya y ahora le golpeo un mofete estático y que le golpeo un mofete estático vamos a tener el problema de que se va a recuperar prácticamente lo mismo entonces no me va a valer de nada golpearle no te salgas que pereza tú lo mato me da a mí que te voy a matar me va a hacer un colmillo rayo si aguantas el colmillo rayo me ha hecho me ha hecho absorber o qué me ha hecho absorber creo si aguantas el colmillo rayo te intento atrapar no lo aguantas entonces te vas a la mierda vale estoy jugando chicos como conseguir en las una vez que las hayas desbloqueado una vez que las hayas desbloqueado ya y cuando se desbloquean se compra en el delibazar pero cuando se desbloquean amigo tienes que obtener seis medallas para la velozbol vale de todas formas ultra bols entiendo que sí no me voy a invertir por ahí persian que el músculo este se me ha venido aquí a cruzar que quiere el músculo que quieres quiere morir es morir burco no te voy a matar te estoy perdiendo la vida por cierto creo que atropeó un de desnerón lo atropeó si atropeó un de desnerón que me apareció por aquí porque me moví un poco y y bueno me apareció el de desnerón y dije pues bueno el total de desnerón tampoco es un poco más nuevo si hubiese sido un poco nuevo no lo había atrapado fuera de cámaras vale voy a curar llevamos cinco minutos y no he salido aquí todavía y tampoco ha atrapado a nadie porque yo no se ha escapado curo y ahora señor de aquí de la derecha de la tienda vende contra bolso vale entiendo que hasta la sexta me da ya no me das velozbols vale pero ya ultra bolso y me da vale vamos a dar 20 por ejemplo 20 por ejemplo voy a pagar con puntos de liga porque si o si saben la diferencia de los puntos de liga y del otro así que pago con puntos de liga y ya está yo creo que hay cosas que se pueden pagar con las dos y hay cosas que solo se pueden pagar con dinero entonces pues si esto si aquí puedo gastar punto de liga voy a gastar punto de liga vale vamos a ir avanzando por la ruta no vigoro, dearlings hombre ahora si me encuentro otro de un plus intentaré atraparlo eh pero sin que se ponga muy pesado por favor un sauceback no pido usted quitas el medio por favor eh vale ahí lo hemos pillado ahí lo hemos pillado vale sorprendido sorprendido el sauceback que se va a llevar un moflete estático por supuesto esto es lo primero esto es lo primero y yo creo que así de primeras pues va ultra bol eh así de primeras va ultra bol porque sigue sorprendido sigue sorprendido ultra bol y si se escapa pues habrá que bajarle la vida vale 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 lo de la sorpresa vemos que ha afectado para nada no pasa nada eh eh no pasa nada eh colmillo rayo vale pegole una buena hostia ahí no tampoco le pega mucho porque es poco eficaz le llevo la a ver eh voy a pegar otra hostia que lo voy a dejar en naranja vale ahí ya si se tiene que atrapar el sauceback por favor el sauceback pero donde va el flipado este con cabeza un sauceback no lo sé ultra bol buah que alegría que esta va a ser la última ruta que vamos a tener sin veloz bols vale 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 el sauceback no ha sido muy complicado que alegría que va a ser la última sin veloz bols tío ya a partir de tener las veloz bols es tirar veloz bol no se atrapa te mato y busco otro pero vamos así de fácil así de fácil vale normal planta ese forma otoño este sauceback bueno supongo que en diferentes zonas del mapa habrá diferentes saucebacks habrá forma primavera y forma verano y forma forma invierno si tuviera que elegir si tuviera que elegir pues no sé que vas a elegir amiga yo voy a ir con primate hola vamos a combatir debería elegir entre escalar una montaña y bajar por la ladera elijo bajar no evidentemente no vas cómodo amiga montañera maricarmen nombre muy español maricarmen musel tipo tierra musel tipo tierra empezamos a meter ya puño furia eso vea venga vamos a empezar a meter puño furia tendrá firmeza el musel si tiene firmeza es un problema vale vale no tiene hostias pero tiene contraataque yo ahora le pego una hostia más dura me ha quitado 44 PS le aguanto otra si no me hace crítico le aguanto otro contraataque si no me hace crítico bueno claro porque si yo le hago ahora más daño él con el contraataque me va a hacer más daño también fuerza de quina me va a matar el fuerza de quina vale bueno ya llevamos un par de puños furia con el private son 20 claro y yo ahora con que ataco al muselil este voy a sacar al pavo y voy a hacerle excavar pero igual me he puesto un equipo que para enfrentar a entrenadores es complicado igual me he puesto un equipo que ahora mismo es complicado a ver cuando lo quitamos buah que me hace fuerza de quina he muerto vale necesito un pokemon más rápido que el muselil cosa que no es complicada porque el muselil es bastante lento ¿quién puede ser ese pokemon? para un come por 4 de tierra velocidad de barul 44 28 19 34 vale barul ese más rápido vale si con barul no consigo golpear al muselil me va a matar un golpe eso es evidente entonces lo que tendría que hacer es sacar a otro y revivir a uno de los o al prime o al pavo barul es más rápido que muselil es que muselil es bastante lento vale pues ahí está barul sube también es molif barul evoluciona si no me equivoco al 40 ¿quién es este? ¡eh! ¡eh! ¡pocomo no! vale espérate un segundo vale vale no me ataca está ahí mirando y no se va tampoco vale vamos a echarle una super poción al pavo y vamos a revivir también a primate revive vale y curamelo vale conectando conectando ¿qué? no 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 conectes nada no conectes nada vale esta es la pre-evolución del Zetitan ¿no? hola ¿qué pasa? ¿dónde vas? Zetobel mira hay otro ahí enfrente vale tú en principio eres hielo ¿no? el Zetitan era hielo no sé si hielo puro no sé si hielo puro vale el moflete estático le ha quitado eso vamos a hacerle un colmillo rayo yo creo que no lo va a matar si no lo va a volar ah sí sí se lo mata sí sí se lo mata mal paumot a ver si pillamos a esto desprevenido ¿eso en el ordenador? ¿qué pasa? no nada nada resumen de no sé qué vale no hay problema de espacio ¿no? por favor vale no 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 es problema de espacio ¿qué te hago? ozo un colmillo rayo directamente es una pre-evolución yo creo que este se va a atrapar fácil ¿oye cómo? pero el paumot este ahora cuando quita pero el paumot este ¿qué pasa tío? pues nada me he cargado a dos Zetodell increíble no no en serio completamente increíble que me haya cargado los dos bueno supongo que aparecerá alguno más si no es por aquí más adelante vaya fail ¿no? el paumot de repente ahora es Dios ¿sabes? bueno de repente es Dios ¿eso que hay esto que hay ahí? hay una incursión por ahí abajo pero me da a mí que no que no vamos a ir por ahí ¿puedo subir por aquí por la montaña? por cierto un jump un jump un jump ahora hay un jump oh se arrenapada y está granizando vale 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 un segundo un segundo ¿y hay un pluf? no por lo que veo ya no hay un pluf vale aquí tenemos un mini-gull sí vente 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 que necesito 999 monedas tuyas oye no va a aparecer ningún Zetodell por aquí ahora no vamos a tener esa suerte no parece que vayamos a tener ahora esa suerte vale aquí hay un objeto aquí hay otro por ahí el paumot y el no sé qué hay una incursión aquí al lado podríamos hacerla ¿eh? ¿cómo se llama? ese es el Pokémon de Damián ¿qué? no, no es el Pokémon de Damián es un Dito es un Dito hostia vale 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 hostia como me la ha liado al Dito ¿eh? ¿por qué no lo he paralizado? ¿por qué no he paralizado a este Dito? me va a hacer excavar ¿verdad? le haría vital necesitas que haya que alguien debilitado de tu equipo ¿no? que haya alguien debilitado de tu equipo vale evidentemente ahora no puedo paralizarlo porque es eléctrico pero en el primer turno todavía no era eléctrico podría haberlo atrapado bueno voy a tener un ultragol Dito tampoco se va a poner muy complicado de atramar ¿no? Dito vale 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 atrapamos a Dito ¿eh? hostia me la ha liado ¿eh? cuando ha hecho eso pensaba que iba a ser Zorua pero no mira es un Dito tío vale bueno Dito Pokémon el Pokémon de la crianza ¿no? ahí está vale ¿qué pasa ahí por aquí? ¿esto es? esto es un Mudbrae y lucha un Mudbrae y lucha que ahí se va a quedar la verdad vale y aquí arriba parece ser que no hay nada más voy a bajar a ver si se regeneran los Pokémon de aquí de repente aparece otro Fetobel no veo que aparezca ninguno vale pues podemos subir o podemos ir por aquí ¿qué sitio más frío? aquí lo vienes para irme y para calentarte los lugares fríos me facilitan un poco las cosas repartidor sí repartidor Lorenzo ¿y por qué te facilitan las cosas en un lugar frío? Corvinaid ojo ¿eh? Corvinaid me va a destrozar amigos Corvinaid me va a destrozar amigos con volador me ve de eficaz a todos a todos los que sirven para combatir ahora voy a intentar atacar con puño furia y a ver cómo va esto me puede matar con golpe sí eso estaba pensando oye voy a tener que sacar a mis Pokémon aquí buenos o qué no lo sé saco al Naxlestack ese roca pero cuidado me he corromido ahí de sacero claro es que igual me meto un ataque de tipo acero y me destroza voy a hacer el Salazón vale no me molesta esto y el Salazón le va a ir haciendo daño residual vale dale ahí pom vale le va a ir haciendo daño residual aunque tampoco mucho bueno le ha hecho más daño creo el residual del Salazón que el propio golpe que le había dado voy a hacer defensa férrea para que no me mate voy a hacerla en diario que creo que no va a quitarle mucho voy a hacer una defensa férrea ah es verdad que ha usado mafa lo siento picoteo vale picoteo lo resistimos bien no tiene cabeza de hierro el terminal este o la acero o algo vale ya está el Salazón le pego una buena hostia al Salazón le pego una buena hostia al Salazón vale picoteo me da igual y otro antiaéreo y el Salazón está en cagolla vale lo tenemos lo tenemos oye viene el Naxlestack realmente bien resistiendo al Corbinite se sabe que iba a ser más complicado está vale bien estamos muy bien eso sí el Primeape no aguanta una mierda es verdad que lo sacado con Trambolador y es complicado vale Tinkatimba evolucionar tenía uno un Tinkatuf ¿no? se llama la evolución tenía ya uno lo que pasa es que como tenía un Teratipo así diferente he preferido evolucionar a este que tenía vale Tinkatuf y ahora Tinkatuf evoluciona al si no me equivoco al 35 creo este ha evolucionado al 24 no sé bueno creo que evoluciona al 35 vale si no me equivoco evoluciona al 35 vale Primeape te vamos a soltar aquí un Reveal vale amigo eh cúrate y aquí tenemos una cueva entro por la cueva oh un Deino me está viendo hay un Sable en la pared vale vamos me ha visto el Snore 1 si si me ha visto sorpresa 0 nivel 39 es por aquí no me da a mi que no va a ser por aquí me da a mi que no es por aquí es por arriba 39 un salvaje no por aquí no es por aquí no es 39 un salvaje no es no es por aquí protección como protección como protección tío eso no es un tío visto de los salvajes con protección en este juego te diría que incluso molesta un poco ¿dónde? doble protección y le sale no 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 me irás a hacer una triple protección ah vale 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 si la he hecho pero he fallado vale naranjita paralizado debe echarle una Super Bowl no es no le ha echado una Super Bowl tío no es un Esnorun si ¿no? si 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 vale está por ahí no también pero me da miedo que nos vamos a ir de esta cueva y que por aquí volveremos cuando haya que volver que no es ahora cuando haya que venir que no es ahora porque 39 los salvajes no es por aquí no es por aquí nos vamos no sé digo los que haces esperándome aquí a la puerta hijo no sé que habrá por ahí pero ah que no es mío es un Dito nada fuera a ver y que pasa ahora abredito ah pues ha desaparecido a ver un vistacito a ver si aparece un Zotodal este si este si este si la evolución de Masif el Pokémon de Damián vale se está girando para atacarme se está girando para verme que viene que viene que pasa venga vamos a combatir Mago Steve Mago Steve se llamaba vale moflete estático el Mago Steve vale paralizamos y lo dejamos ahí bueno le hemos quitado muy poca vida la verdad rugido me va a echar de combate no falla pues mejor volvío rayo vale se queda ahí bien el Dito no me debería quitar mucho pues si me he quitado vale vamos a echarle un Ultra Gold ya teniendo Ultra Gold comprables ya voy a gastarla siempre que siempre que podamos y ya está a no ser que sea como lo de antes que es un Enorum que el Enorum yo creo que incluso con una Pokémon la habríamos atrapado vale Mago Steve atrapado chicos buen Pokémon buen Pokémon Pokémon jefazo almacena energía en la babada y la libera toda de golpe para regresar con sus rivales vale pues ahí está chicos Mago Steve evolución de Machif y que además es el Pokémon de Damián hostias ¿cierto? porque no evoluciona ahí fuera no lo sé vale va a evolucionar Small Leaf ojo hostias pero esto tiene un parecido a Roselia a Roseray tremendo ¿no? a la línea de Budeu Roselia Roseray bueno tenemos a Dolif vale Dolif evoluciona otra vez ¿cómo evoluciona Dolif? voy a comprobar si era por nivel me quiere sonar que si que eran las dos evoluciones por nivel voy a comprobarlo de todas formas vale Dolif porque esto no es la esto no es la final evoluciona al 35 vale nivel 35 tenemos la última evolución de Small Leaf Machif ¿tú qué quieres? déjame anda déjame anda déjame anda vale nos vamos aquí sí nos vamos aquí no hay ningún Fetodil no super se ha tirado zumbígolos 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 no sé qué arriba vámonos para arriba vámonos para arriba pero hay un plus por aquí eh diesel atrapado atrapado yo creo que de incursión en el diesel raflet eh un cupcho ¿y eso qué es? un pyrobar ¿no? sí varios pyrobar ahí hombre ¿qué pasa? hola ahm boflete estático uff bueno tenemos pegado al cupcho otro boflete estático y a capturarlo saña wow hostia va peado hostia va peado el cupcho a un ps me deja madre mía bueno tú te atrapas una pokébol sí 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 vamos cero dudas sí muy bien cupcho atrapado he visto por aquí un raflet rondando la zona no me vas a molestar ¿verdad? más vale que no cupcho tipo hielo ya lo sabemos evolución evolución es beartic vale curate ay mira que lo estaba viendo venir el raflet este molestando ¿qué quieres? te mato te mato por tonto por pesado te mato mátalo a lo mejor venga por tonto por tonto luego luego vienes a buscar otra vez venga pero ahora el 40 no, no pues es que igual si estamos en niveles 40 hay un paro de hilo ahora ahí este es macho ¿no? hola este es macho y los otros son hembras ¿no? sí vamos colmillo rayo sé que no lo he paralizado lo vamos a paralizar ahora vale ya está perfecto en rojo y paralizado bueno se queda paralizado este turno maravilloso y ya está es una evolución final vamos a tenerlo en otra bol y que se atrame me llevo también una hembra a ver con esto registramos en Pokédex me podría llevar una hembra también ya que son bastante diferentes me podría llevar también a Southback que hay un ahí un Southback invernal bueno Pokémon Regio fuego normal este Pyroar ¿quién tengo encima? uf tenía ya uno encima no sé quién era eh no, no, no vale vienes al conflicto no, no vienes al conflicto vamos a tener el conflicto vienes al conflicto tenemos el conflicto colmillo rayo aguanto mejor que el otro bueno no me he quitado Monchon Monfete estático te paralizo te dejo en rojo vale ¿y ahora qué? me golpea es colmillo y fleo bueno y te voy a tirar una Super Ball porque ya te tengo atrapado ya te tengo atrapado al macho ¿eh? ahí está chicos el patriarcado el macho en una Ultra Ball la hembra en una Super Ball increíble eh era un Z-Toddl ahí sí, 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 sí oye, oye, oye me queréis dejar en paz ¿no? déjame pero yo sí me voy a Pairoar ¿no? Pairoar déjame en paz ¿cómo que no he podido escapar? flipándome a yo con el Pairoar este déjame ir en paz Pairoar estos ¿cómo se tiran encima? déjame ir en paz venga al South Back a este sí lo voy a intentar atrapar South Back Inverreal ¿vale? colmillo rayo no te voy a quitar mucho le voy a quitar dos o tres ¿eh? sigue sorprendido sí, sí vale, ya va bien ahí con un bofete estático ya va bien me riego falla, 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 falla perfecto perfecto porque yo creo que me mataba ¿eh? el frente estático bueno, no se queda en rojo pero sí naranja muy cerca de rojo paralizado sí, punto ya atraparse South Back me encanta bájame el ataque me da igual baja, baja el ataque me da igual te voy a tirar un Super Ball y te vas a atrapar porque ya te tengo atrapado y no te vas a poner pesado ¿verdad? no, no te vas a poner pesado no, para nada ¿ves? pezco uno pezco uno todo mal atrapado vale, y ahora vamos a ir a por el Z-Toggle vale, el Z-Toggle ahora veré que ataque le hago por un colmillo o rayo ¿no? que lo matamos vale, South Back forma Inverno ahí está y ahora Z-Toggle a ver si ese te lo pillamos por detrás eh hola ojo, todo se ha girado, tío estaba mirando a la pared eh, un Creabar este está el 38 este igual se aguanta, eh me lo voy a jugar ahí está, aguanto aguanto y lo voy a poder paralizar, eh los de antes no aguantaron porque eran de nivel más bajo o porque ahí está salido con buena naturaleza en defensa o lo que sea ha hecho bote yo sinceramente voy a aprovechar para curar bueno, voy a aprovechar para curar porque voy a curar al Pamo después del combate y así no pierdo este turno mira que por cierto no me he podido atacar te vas a comer una Pokéball te atrapas con una Pokéball vaya te lo digo yo de todo el que es yo diría que sí el locuro vamos a comprobarlo pero estoy casi convencido de que sí porque este titán me suena que sí que era el locuro ahí está Pokéballena los miembros de esta especie emparentada al parecer con los Wailmer abandonaron hace ya mucho tiempo el mar para vivir en tierra firme interesante, eh emparentado con los Wailmer oh, y tiene tres huecos, eh eh hostias ¿dónde va eres para atrás este? emparentado con los Wailmer dice oye los Dirling estos serán forma de invierno también sería lo más lógico ¿no? voy a tratar de atrapar uno va Dirling no sé dónde se ha metido el es para atrás tío, no sé dónde va el es para atrás dando tantas vueltas vale, colmillo rayado 95 de precision fallado me encanta ahora me baja el ataque me encanta venga, falla otro falla otro no le quito lo da ah, y encima tiene cabezazos en el Dirling madre mía bueno, paralízalo por lo menos anda, vamos y yo qué sé, tío es un Dirling voy a intentar taparlo así si no me matan a ver pobre filo pues igual me matan no me matan se hace daño me voy a tirar a los Super Bowl, eh me voy a tirar a los Super Bowl una Pokéball creo que complicado porque está más de mitad de vida pero unos Super Bowl sí, eh sí, sí, sí oye, Dirling ¿eres forma invierno? ¿o te he atrapado por la cara? a ver ¿me confirma esto? ¿es forma invierno? creo que no tenía yo la forma invierno vale, voy a moverme un poquito porque hay mucho Pokémon por aquí y creo que ya los hemos atrapado todos me voy a mover un poquito me voy a mover un poquito vamos a vernos un poquito eh el Scooby-Yay, ¿no? el Scooby-Yay se llama ¿me he cruzado con un Ciclizar? sí eh ¿podéis dejar de cruzar conmigo? vamos ¿serás capaz de escapar contra un Ciclizar al 40? yo creo que no sí, mira sí ha sido sí ha sido capaz no le he dado ninguna posibilidad vale, aquí hay un Tinkaduf al 36 hombre, más cerca de evolucionar que el que yo tengo pero mira, da igual tenemos ya uno ¿qué? eh, Snob me lo ha comido no quería atrapar más Pokémon, tío me quería acercar a un lugar en el que poder vivir en paz y poder cerrar el episodio me va a matar, ¿verdad? ¿por qué me lo he paralizado? hay veces que no entiendo por qué no paraliza un frente estático si tiene 100% de parálisis debe ser por habilidades que tengan estos Pokémon ¿no? algo, ¿no? pues yo no lo entiendo si no es que yo no lo entiendo eh, premio Puño Furia se carga el Snob, ¿verdad? o no, es bicho ¿bicho resiste al fantasma? no, bicho no resiste al fantasma fantasma sí resiste al bicho vale estoy diciendo que no debería quitarme mucho y no me quita mucho a ver, no estás paralizado pero eres un Snob, un gusanillo te vas a atropar, ¿no? en plan, así de fácil con una Pokémon te vas a atropar te vas a atropar yo voy a cerrar no, 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 no no solo nos atrapa es que no hace ni un giro, ¿eh? no solo nos atrapa sino que no hace ni un giro, ¿eh? ¿de qué vas, Snob? Superball ahí mejor ahí mejor vale, chicos pues antes de que me salten tres Pokémon encima vamos a ver la registro de Pokédex de Snob pre-evolución de Frostmoth y el bicho Pokémon muy interesante y vamos a dejar el episodio de hoy aquí ¿vale? ahí, párame párame ya aquí no pasa nada dejamos el episodio de hoy aquí mira, ya venía uno a saltarme espero que os haya gustado sabéis que sí podéis dejar un like y nos vemos en la próxima ¡Chao!